¡Bien! ¡Ahora solo nos falta el cheque final! ¡Sue como la frente! ¡Huevo con huevo! ¡Get ready! ¡Dale! ¡Bien! ¡Inicia! ¡Salta! ¡Salta! ¡Agáchate! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Pausa! ¡Sí, chiqui! ¡Sí! ¡Mua! ¡Mua! ¡Bien, tu ñaña! ¡Cuidadito! ¡Salta! 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 ¡Y ahora solo tienes que... ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¡Se fue la luz! ¿Sí guardaste el juego? No hay de otra. ¡No! ¡Esto no es la solución! ¡No seamos inmaduros! ¿Qué hacemos sin Ponistay? Cuenta la leyenda que cuando los papás eran jóvenes jugaban con algo llamado imaginación. Ya vas. ¿Y cómo le cargas a eso? No solo jugas con tus pensamientos, ¿sí? ¡A ver! ¡No puedo! ¡Shh! ¡Espera! ¡Espera! ¡El piso! ¿Qué pasa con el piso? ¡Es lava! Ya vas. ¡Increíble! ¡Vamos! ¡La lava nos quema! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡No chilen! ¡Estoy hablando por teléfono! ¡No te salgas de la sombra! ¿Y desde cuándo mandas tú aquí, enano? ¡Es que mira! ¡Mira! ¡El suelo es de lava! ¡Sí! ¡Que me voy a quemar! ¡Esa me suelta! ¿Qué fue eso? Es Jairito. ¿Quién? Mi enemigo imaginario. ¿Un enemigo qué? Era un amigo imaginario que tenía cuando era chiquito. Me regalaron el Pony Station y se resintió porque dejé de jugar con él. Y ahora es un monstruo gigante que mide 6 metros. ¡Ah! ¡Aguarda! ¡Tu ñaña! Cuidadito. ¡No! ¡Está atrapada! ¡No te dejaré caer! ¡Tienes que hacerlo para salvarle a ella! ¡Niáña! ¡Aguarda también! ¡Por favor, sálvala! Eres mi mejor amigo. Era lo único que necesitaba escuchar. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué carajos pasa aquí? ¡Sí! Ya ha venido la luz. ¡Aló! ¡Chiqui! Abuela, primero se fue la luz y después el piso se llenó de lava. Vino Jairito y los quería comer. Aquí nadie va a comer a nadie. Además, quiten los pies que me están ensuciando mis sillones. Pero verá, no apagará la luz porque o si no... Si no, ¿qué? Si no, ¿qué? Ella perdió, ¿no es cierto? ¿Qué? Chiqui! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡Suscríbete!